Yo creo que los seres humanos tenemos la responsabilidad de entender el tiempo que vivimos y el tiempo que vivimos no es estático. El tiempo que vivimos está siempre en movimiento, cómo es tan importante de pronto inventar alternativas a tiempos como éste, por ejemplo. ¿De qué manera yo voy a inventar el teatro a partir de esto? Y no es nada más que a través de la rebeldía, a través de la... o sea, a mí no me va a detener nadie nunca. Yo empecé a hacer teatro cuando estaba en la preparatoria, empecé a hacer teatro, había un club de teatro universitario, pero estamos hablando del 68, estamos hablando de una época caliente. Entonces, para mí el teatro tiene la obligación de una denuncia. El teatro es político, siempre será político. El 68, los sesentas, inicio de los setentas, que es cuando yo empiezo a hacer teatro, que es cuando hago Antígona, siendo creonte, siendo yo muy joven, me enfrenta a un discurso político que no era un juego precisamente, sino era más bien un riesgo. Entonces, ahí aprendí que el teatro es un riesgo vida o muerte. Subir al escenario, arriesgas tu vida siempre. Subir al escenario, arriesgas tu vida siempre. Una de las favoritas, importantes, es la primera obra que dirigí, en inglés se llama Shadow Box, y fue una obra que ganó un premio Pulitzer y me interesó mucho y la traduje y la dirigí. Se me ocurre invitar a la maestra Lola Bravo a actuar, a la maestra Rosa María Gutiérrez a actuar. Se me ocurre invitar a Javier Sancho, que estaba en su mejor momento como actor en ese momento. Se me ocurre invitar a participar a mi maestro del teatro, Sergio García, al maestro Armando Flores a hacer la escenografía. Y de repente yo vi todo ese proyecto y dije, ¡qué chingón es hacer teatro! O sea, ¡qué chingón es dirigir! Me dicen que mis trabajos son siempre work in progress. Y eso es lo mejor que me pueden decir, aunque me lo manejen como un insulto, para mí es el halago más grande que pueda haber. Porque ¿cuál trabajo no está siempre en progreso? A mí no me gusta hacer teatro arqueológico. O sea, tomo la esencia de un texto de Shakespeare, o de un texto de Eusigli, o de un texto de Sófocles. Pero veo cómo rebota con una realidad en el presente, inmediato. Y entonces buscó una dramaturgia de imágenes que no le falte al respeto al dramaturgo, pero que rebote en la inmediatez de la realidad que estamos viviendo en el mundo actualmente. El texto es un gran compromiso, pero es un compromiso de, como decía hace rato, de la inmediatez. De estar viendo qué está pasando en el mundo y cómo incorporar todo el acervo de, en este caso, de la teoría teatral al momento presente. Al momento performático de estas protestas, estos performances de resistencia que hay en todo el planeta ahorita. En donde están tirando la, la imagen, la estatua de Colón y la están aventando al, al mar. Y están haciendo pintas en la, en Churchill. Y entonces, dices tú, qué fascinante tiempo me ha tocado vivir a mí en estos 71 años. De todo, ha habido de todo, pero sobre todo compromiso. Tiene da un reto. Tiene da un reto. Tiene que ser común được realmente, pero sobre todo hombre, y está laiusc во Tiene Fuerza. Tiene de un reto, puede podría,